... Ricardo prometió mostrarnos tres de los lugares más bonitos entre las faldas de la gran cumbre hirviente, el Momotombo, un volcán con casi 1300 metros de altura. La reserva forma parte de la cordillera de los Maribios, una de las primeras zonas volcánicas descubiertas por los conquistadores. El primer reto fue escalar el volcán El Hoyo, una majestuosidad vecina del Momotombo. Llegar a la punta del volcán dura entre cuatro y seis horas. Otra opción es alquilar en la hacienda San Pancho un caballo por solo 80 córdobas y así recorrer cierto trecho del camino. Este volcán hizo erupción en 1952, que fue que aceptó estas comunidades con fuertes temblores, gases que emanaban y bastante temblores, que fue lo que hizo preocuparlo bastante. Yo creo que lo impresionante de aquí, la persona que no ha alcanzado a venir ni siquiera se lo imagina. Lo que se siente aquí a estas alturas, es como ver algo grandioso, pues yo creo que es lo más maravilloso que puede haber dentro de este municipio. Uno debe de venir conmigo, que no sean muy ancianos y que no padezcan la enfermedad. Y lo otro es el calzado, y el agua que debe de ser primordial para poder escalar dentro de este cerro. Desde 1952, este volcán vivió decenas de manifestaciones. El volcán se formó a raíz de una erupción del Momotombo. Después de caminar más de tres horas, llegamos a 1.080 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí en el volcán El Loyo encontramos un impresionante orificio, generado de una manera natural. Definitivamente, esto es una joya de la naturaleza nicaragüense. Es un agujero imponente. Tiene unos 500 metros de diámetro, y su fondo está aterrado, con paredes internas derrumbadas. La vista ahí es increíble. Nos obligó a recordar ese momento. Ahora el propósito era descubrir el poder oculto de las aguas termales generadas en la zona. La hacienda La California alberga un delicioso manantial. Los lugareños dicen que estas aguas de 45 grados de temperatura son el remedio para enfermedades de la piel, dolores en los huesos y el estrés. Sobre el río Santana. ¿Cuál es el río Santana? No es este. Nos embarcamos porque en solo 10 minutos llegaremos a la isla La Rosa. Ahí vamos en búsqueda de tesoros precolombinos. Y conocer mucho de la historia aborigen de los nicaragüenses. Acompáñennos. 15 kilómetros se para a la isla de La Rosa del Momotombo. Pisar la isla es evocar el pasado precolombino. Este fue un santuario aborigen. Llegar en grupo resulta más favorable a su bolsillo, pues el alquiler de la lancha cuesta 800 córdobas. El nacer en esta isla, aquí nuestros indígenas, era su santuario, de verdad, aquí los indios y mavirtes, verdad, venían a, aquí era su cementerio. La prueba está que en el recorrido que anduvimos encontramos algunos vestigios de cerámica, verdad, donde, pues es una isla que tiene aproximadamente como un kilómetro cuadrado y toda está conformada por roca. El nombre de Rosa, pues es que antes aquí nacían flores y rosas, verdad, pero hoy, pues se ha venido descuidando y está la intemperia. Aquí en los meses de junio, julio, agosto, anilan aves migratorias, verdad, aquí son grandes cantidades de aves que se encuentran, pues, en esta isla. Descubrimos tres destinos vírgenes impresionantes. Y lo mejor de todo es que son nicaragüenses. Gracias.